ese árbitro a mí me lleva el punch claro se insiste que el saldo a frotol que la f... carajo vamos a marcar la f... la f... la f... la f... carajo pero ya piensa... mucho baules al arco la f... la f... carajo jueguen al f... la f... hola sal hola sal la f... la f... la f... la f... la f... pero también no es un centro de mierda tan... pues a Brandi y Barco saída es un centro que ni llega las pelotas que vienen sobre los de Caciana Uy le ganó el... no tenemos nadie pero mi puta madre eso es lo que te dije el lado del agua el lado del agua el concha empezó con sus huevadas carajo concha ese árbitro a mí me llevaba el concha claro su papá murió en el foca que no? si? de la rincón de la rincón que si? y aquí en san juan ah si? por el... ahora antes le llamamos centro cívico pero que no era titular era arquero era arquero era arquero no, arquero era guanosa pues el tío paolo arquero no, pero es árbitro ah, el árbitro del partido ah venía conmigo atrás del envidio Jesús Castillo 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 que la tiene adentro el odio puta papá, ves? le faltó convicción le faltó es el abuelada que andaba solo al arcon que andaba solo vamos, vamos ya ya ay en san helato tiene mucho mucho recurso tiene ese asilo mucho recurso tiene un mierda ya ya puta reina se estaba llevando a todos puta reina se estaba llevando a todos puta reina se estaba llevando a todos a todos se ve ah a ver si no regales ni no remates directo a puerta abajo anda toda la mierda la pelota con truita oh ya fuiste joder ya fuiste joder la pelota que va al fondo al vacio ah, rompe rompe nos salvamos carajo, vamos a marcar era gol bueno ahora que paso ah acabo acabo me parece que se quedo corto en el tiempo en el tiempo en el tiempo me ponen un mejor odito para no comer muy tarde bueno gente el partido ha quedado 0 a 0 un partido bastante trabado papá alianza no ha tenido muchas claras salvo este ultimo tiro libre cristal ha tenido sus claras tuvo un palo pero el partido está ahí está ahí peleándose en el medio campo bueno está bastante parejo el partido alianza haciendo lo que sabe hacer defenderse buscar el 0 a 0 y al final quizá podríamos tenerla de ver suerte de poder haber anotado con ese tiro libre pero el partido está parejo todavía está parejo todavía está para los dos vamos a esperar el segundo tiempo vamos alianza vamos alianza ooooh vamos a tocar un poco más jodaaa carajo pero ya piensa después mucho hables al arcon O sea que eres su papá Si, es otro narco O sea que no le llaman la atención Ya, otra vez se la dieron Otra vez se la dieron ¡Pum! ¡Oye, el barco! ¡Baro, tú sabes patear! ¿Qué te pasa? A Barcos creo, wow No, le pudo dar a Barcos, mira Mira, el barco estaba ahí La primera era La gente está ganando Castillo Va a meter un gol de feroe en la área ¡Vamos, Gabi! ¡Oh! ¡Ey! Puta mierda lo que hizo Castillo Castillo está con unas ganas de pelear ¡Uy! Está vacío El barco lo llama la misma ¡Carajo! ¡Jueguen al fútbol! ¡Ya! ¡Oye, Lola! ¡Anda, déjate! ¡Ya, Lola! ¡Déjate! ¡El carajo está un lío! ¡Ya! ¡Pum! ¡Puntazo! ¡Ay, pero Castillo le pegás hasta las ruedas! ¡Va Costa, va Costa! ¡Sigue Costa, sigue Costa! ¡Va Costa, le pegó! ¡Ay, Pano! ¡Hasta en eso empatamos! ¡El mismo palo fue Pau! ¡Palo izquierdo de Tribuna Norte! ¿Te voy a recordar el mismo gol que hizo Costa así a la U? ¡Esa es una clásica jugada de Gaby Costa! ¡A contra pie la defensa de Alianza! ¡Va animando, va animando, tiró en el centro! ¡Puta madre, guau! ¿Por qué Alianza siempre es un ataque y tiene que acabar así? ¡El retroceso y cierre a esa velocidad siempre! ¡Lentazo! ¡Es el retroceso de Alianza, lentazo! ¡No entrena, no! ¡Son rápidos, no retroceden! ¡Dan cosas para defender a Vasco nomás! ¡Tienes que aprender a bajar! ¡No te estoy pidiendo que juegues bien! ¡Es correr! ¡Correr, pues digo! ¡No entrenas! ¡Correr adelante o correr atrás! ¡Correr adelante o correr atrás! ¡Lelosidad! ¡Escuela, no me da nada! ¡Para madre! ¡Claro, que habías debutado en primeros años antes con el scorebolso! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Levantala! ¡Levantala! ¡Cabá, que estaba solo! ¡Fuera del fuego había, Axel! ¡Ah, fuera del fuego! ¡Fuera del fuego! ¡Ambos equipos venían de ganarlos! ¡Eh, eh, eh! ¡La pendeja! ¡La pendeja! ¡Le faltó cancha! ¡La joven concha! ¡Va con Jairo, va con Jairo, le me dio Jairo! ¡Oh, bien! ¡Oh! ¡Carro, concha! ¿Qué te pasa? ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Estaba solo, cara! ¡Te da larga! ¡Vale! ¡Vale! ¡Puta madre! Estaba adelantado, ¿no? Bueno, gente, acababa el partido. Hemos empatado 0 a 0 contra Sporting Cristal en el estadio Alejandro Villanueve, Matute. No fue el resultado que buscábamos. Estamos de local. Se supone que tenemos que sacar los tres puntos, pero Cristal es un equipo dinámico, que todos suben, que todos bajan, que las bandas pasan. Tiene más juego que alianza. Esperé más de Cristal incluso. Pero bueno, se consiguió el empate. No es un resultado que deseábamos, pero mejor que perder, supongo. Claro, claro. Es mejor que perder, tener un empate, pero nos faltó precisión. Nos faltó precisión, entrega. Bueno, va a ser la culpa a los que están mucho lesionados, pero tampoco hay que echar la culpa también a Chicho Sala, porque no hay un planteamiento adecuado que se repita. No hay un planteamiento que se repita. Tiene su peina y a Sanelato, pa, todo el partido. Pero yo no es sin espacio. Hubo tanto y... O sea, que Zabac está bien, Zabac está más joven, debería tener todo el partido para agotar a esa defensa. Y a los últimos minutos tal vez que entre Barcos para algo. ¿Un minuto? Para que haga una... Entiendes. Se supone que Zabac era el titular y Barcos el suplente. Tampoco no podemos arrancar todo el partido con Barcos. Ignacio le ganaba todo a Zabarco. Lo marcaban de dos a Barcos, el viejo no podía hacer nada más. Todos los pelotazos le ganaban, le ganaban y le daban. Pero Barcos se esforzó bastante para la edad y para el tío. Bastante. Y a todos se esforzó bastante. Y ese es el suplente. Ahora, Cristal lo había jugado y ha pegado. Alianza también tiene que jugar un poco más fuerte, más rápido. La verdad que esperaba más de Cristal. Pensé que iba a jugar más dinámico. Tuvo miedo, tuvo respeto alianza. Tuvo respeto alianza. Más dinámico. Pero no fue el Cristal que nos impresiona. Libertadores. No fue Cristal. Yo creo que le tuvo respeto alianza, el respeto al estadio, algo así. Y el temor de perder, de irse hacia adelante y perder, ¿no? Temor de perder los dos equipos al final. Bueno, gente. Venimos con Dove en el canal. LCO Radio Digital. Alianza Lima, el batado con Negrisal. Hasta la próxima. Hay cuatro punteros. Hasta la próxima. LCO Radio Digital.